Es más grande que nadie, que nadie se puede comparar, que nadie es más grande que nadie, que puede serte el chiquito. El chico seco más grande, que nadie es más grande, que nadie es más grande, que nadie es más grande. Y hay otra que dice... Hola compañero. Si no hablo de mi madre, ¿de quién hablo yo? ¿Le gustó? Me gustó. Alá, ella que sí. ¿Le gustó? Más alegro, mi chica. Más alegro, más alegro. Caballero, jaimoni, poquito moni. Vivir la vida es No tener pena Vivir la vida es Que en el y que te quieran Vivir la vida es Que en el amigo Vivir la vida es Y hablaré contigo Viva el amor Viva la alegría La gente huela Amor Quiero que me mientas más Y dime toda la verdad Porque no aguanto más Amor Quiero que me mientas más Y dime toda la verdad Porque te camelo de verdad Que cada vez que oigo Cantar a mis chamacas Corren por mis penas Cosicas extrañas Que cada vez que oigo Hay cantar a mil chamacas Corren por mis penas Cosicas extrañas ¿Qué es? Gas 이� στο nature